En la que es, te reconozco, valoro y respeto, miércoles 7 de febrero del 2018, tenemos el día del sol cósmico, Oxlahun Ajao, el kin 260, hoy finalizamos el último de los kines en el sol kin, finalizamos un giro galáctico, terminamos la onda encantada de la estrella y comenzamos, mañana, la onda encantada del dragón. Perduro con el fin de iluminar, trascendiendo la vida, sello la matriz del fuego universal con el tono cósmico de la presencia, me guía el poder del florecimiento, soy un portal de activación galáctica, entra en mí, mantener nuestro centro, la energía es más intensa. Trascendemos aquello que nos limita, trascendemos el ego, para mantener nuestra paz y armonía, que nada ni nadie interrumpa mi paz, amando incondicionalmente y aprendiendo a poner límites. La gente nos trata, no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos. El sol, Ajao, es el sello solar número 20, es el último de los sellos mayas, es la iluminación, la iluminación, es el despertar, es el amor incondicional, es el fuego universal. El sol nos ilumina a todos, a todas, por igual. Sin importar si estamos trabajando nuestra luz, nuestra sombra, recibimos su energía e información. El sol nos recuerda amar incondicionalmente, sin condiciones, aprender a poner límites. Si no ponemos límites, la gente tiende a abusar. El sufrimiento termina cuando despertamos. Para despertar es necesario liberarnos de todos los condicionamientos que se nos han inculcado. El sol nos invita a evitar idealizar a las personas, especialmente si estás en una relación, conociendo a alguien nuevo, te interesa, a menudo tendemos a idealizar y ver solamente la luz. Luego nos damos cuenta que hay sombras y nos sentimos engañados de alguna manera. El tono 13, en numerología maya, las dos barras y los tres puntos, es el tono cósmico Oxlajum. Trascendemos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la estrella y lo hacemos con la energía del sol. Trascender creencias que nos limitan, trascender el ego, mantenernos en el momento presente, en el aquí y ahora es el único momento. Aceptar el cambio, fluir con el cambio. Cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Nos guía la semilla, Can. La semilla es el sello solar número 4 de los 20 sellos sagrados mayas. Es representado por el grano de maíz en la cosmovisión maya. Alimento sagrado mesoamericano. Una semilla es consciente de su potencial. Busca un terreno fértil para romper las cáscaras que la limitan germinar y florecer. Nos recuerda ser espontáneos, tomar riesgos. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe las cáscaras, ¿verdad? Como seres humanos, nos gusta mantenernos en una zona de confort, de comodidad. Todo riesgo tiene un costo, pero también tiene un beneficio. no hay riesgos con solamente costos, también tienen beneficios, así como decisiones, beneficios, pero también tiene un costo. Aprender a poner en la balanza ser espontáneos, romper esas cáscaras que nos están limitando. Finalizamos La Onda Encantada de La Estrella. Trece días que se nos invitó a mantener nuestra paz y armonía. Para mí no fue nada fácil. Unas pruebas muy fuertes, especialmente ayer. Todo lo que ha pasado, la comunidad, personas, conflictos. Mi madre le hicieron estudios y está muy mal del corazón, tiene muchas complicaciones. El doctor que la atendió por 17 años y según la estaba llevando bien, mintió, no sabía ni lo que hacía y bueno, ahora son las consecuencias. ¿Tiene un efecto en mí eso? Estoy enfermo y luego ayer nuevamente en la comunidad cuando llego toda la pesadez, llevar a mi mamá a los estudios, escuchar, saber que puede trascender y bueno, una persona, otra persona, una mujer que ha resultado ser sumamente tóxica, me envuelve. quiso traer unas personas para vivir aquí, unos criminales, literalmente criminales, psicópata, una persona que ya había corrido, que le dije que no. Estas personas estuvieron abusando económicamente de una mujer de 26 años que no puede caminar y esta mujer los trajo aquí para que rentaran y todo y ahora lo nega y me está diciendo que yo fui el que lo hice y que hasta les di dinero, o sea, a ese grado, ¿saben qué es lo más impresionante que ayer sí me costó mantener mi paz y armonía? Yo nunca hablé con esta persona, está mintiendo totalmente, llegó al grado de decir que tenía grabaciones mías, yo sé que es imposible porque nunca hablé con la persona, ahora que se le piden las grabaciones dice que se les borró, y me entienden, o sea, esto lo comparto porque hay ciertas personas muy tóxicas y ahorita aquí en la comunidad está botando todo, ya son varias y todo y me estaba involucrando pero ya no me voy a involucrar, lo he decidido porque me está afectando a diferentes niveles tratar porque yo si me pongo fuerte y puedo ser muy fuerte cuando ya van tres, cuatro veces la gente miente quiere creen que como estoy en este sendero voy a hacer todo de ay si entonces bueno ayer esta señora después de todo eso de las mentiras vino su hijo y dejó el portón abierto cuando se fue si no me doy cuenta se queda no encontraba canela la perrita y sentía que se había perdido y eso todavía me afectó más cuando le fuimos a decir que su hijo había dejado la puerta no sé cuánto tiempo abierta todavía lo quería negar lo primero de ese tipo de personas se lo enseñamos y entonces sentir que la perrita se había perdido por esta persona después de lo que estaba haciendo y todavía hay personas aquí que la defienden fue algo fuerte porque si se hubiera perdido que luego la encontramos hubiera pasado algo que hubiera pasado pero la mayoría de las personas no les gusta confrontar a mí no me gusta el conflicto pero si debo confrontar una situación lo hago especialmente con personas tóxicas y no es de una vez comienzas a ver un patrón desde que se fue el alemán se involucró esta señora anduvo hablando con los demás diciendo que había sido yo que bla 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 y luego pasa esto trae estos criminales o sea estas personas que una corredora que supuestamente con una persona que iba a venir aquí todo un rollo el esposo es psicópata inventó de un dinero que yo le había dado nunca había hablado y bueno disculpen si lo comparto a lo mejor muchas personas a mí que me importa de alguna manera me ayuda a mí a expresar porque no mucha gente entiende ahorita y bueno es parte de entonces de mi paz y armonía ojalá y no fue muy fácil no fue muy fácil pero bueno empezamos la onda encantada de dragón yo me retiro ya no pase lo que pase en la comunidad ahorita me voy a dedicar a lo mío y de otra manera uno se sale del centro por estar tratando de ayudar y todo o sea luego es como como sale peor entonces bueno si te interesa una lectura de tu carta natal maya visita factormaya.com archivo pdf y video si te gustaría conocer más las tendencias en dualidad como integrar tu dualidad dones desafíos propósito que mejor inversión que tu mismo que tu misma gratitud infinita a las personas que la han ordenado aprecio el interés la confianza y el apoyo gratitud infinita nuevamente luz paz amor y una oración para mi madre si es posible gracias gracias burbuvasu ahá tatzabitum varenyam parco de gocia de magia diyo yonah prachodiyar am shanti 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 lo siento perdón gracias ay aquí están los peluditos como están amigos para que te vean como esta esta es la canelita que ayer andábamos buscando y andaba como perdida y sentí horrible porque es muy amorosa y me la imaginaba en una jaula o sufriendo porque no estaba en verdad ayer me ay bueno altitud infinita